Música 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 Dominique Lallier de Suston, Francia Música 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 Desde Alcantara del Rey, Madrid, Chorata, Esteban E. Melpeta, de Caballadolín, Eusebio, Sacristán, Buse, y Javier Bredoras. Desde Alicante, Pablo Clavijo. Desde Alcantara del Portillo, Caballadolín, Pablo Martín Liti. Desde Rava, Navarra, Luis Miguel Galito Rivera. Desde Rava, Navarra, Javier Florenta. Alicante. Recuerden que en esta ciudad, cuando contaban apenas con 19.000 habitantes, se construyó una plaza de toros con capacidad para 16.000. Que nunca se los quite, porque se la pone a reacción, a la sociocultural. Y oye que, como digan, que sin toros no hay fiestas, y sin fiestas no hay lugar. Ya ven el despliegue de gente que viene hasta la plaza de toros de Alicante para pasar una tarde buena. Y ya seguramente que estará bien, sí. Andrés Hernández, buenas tardes a todos ustedes. Yo creo que hoy es el día que vamos a sorprenderlos mucho de las cosas que se hacen con los toros. Y tampoco lo vamos a hacer mucho más claro con Raúl. Vamos a ver, vamos a ir desgranando poco a poco lo que va a ser el festejo. Y tampoco se lo vamos a hacer mucho más difícil a los chicos. Ya tendrán que estar con la boca seca y será difícil para ellos. Lo que sí vamos a desearle Alicante, y no me cabe duda, es que vamos a estar completamente en todo momento apoyo a los chicos, ¿vale? A los que se van a jugar la vida ante nuestros ojos. De momento, os quiero pedir un fortísimo aplauso y muchísima suerte. Bueno, vamos a presentarlos. Yo la verdad que los he visto en varias ocasiones y me parece un espectáculo. Luego van a ver ustedes de disciplina diferente entre, digamos, diferentes ciudades, en este caso Francia. Y tienen los máximos exponentes de aquel país. Vamos a recibirlo con un fortísimo aplauso y a desearlo. Muchísima suerte porque verán lo que son capaces de hacer. Este es el saltador y un quebrador muy, muy, muy bueno. Quizás el mejor de Francia. Viene desde Dax, Francia. ¡Baptista Boqués! ¡Baptista Boqués! ¡Baptista Boqués! Ahí está, el primero. Visto cómo asciende a los toques el ejemplar. El quebrador. ¡Vamos a ver! Ahí está. Ahí se viene. ¡Vamos a ver, a ver! ¡Vamos a ver, a ver! Ahí está. Ahí se viene. ¡Vamos a ver, a ver! ¡Vale, chico! Es el típico quiebrón francés. Aquí es auténtica disciplina. ¡Vala! ¡Ahí arrancamos! ¡Vale, chico! ¡Muy bien, Bautista! ¡Un corto plazo para estos panelos actuales! Ya vemos que Montau pierde el ritmo enseguida. Recupera la compostura para citar de nuevo el campo de cara a Montau. ¡Vamos a ver! Ahí está de Bautista. ¿Ahí Rampael de Benillo? ¡No! ¡Extraordinario Bautista! ¡Fuego aplauso para ese hombre! ¡Muy bueno, chico! ¡Muy bueno! Ahí está Dominic. El saltador. El que quizás cogió uno de los testigos. El gran Nicolás de Contán. ¡Ahí va! ¡A ver, Dominic! ¡A ver, bonito, precioso, Santiago de Ángel! ¡Y nos pide palmas, Santiago de Ángel! ¡Vamos con él! ¡Bueno, no sé, ahí está! ¡Dominic, arriba! ¡Ole, Dominic, también! ¡Eso es un paráneo! ¡Un salto de un partido donde veíamos cómo van todos los tiempos al campeonato! ¡Bautista! ¡Va a todos ustedes, el saliente! ¡Venga, vamos a ver! ¡Ahí está colocado! ¡Prácticamente en la boca de Riego! ¡Mira cómo estrecha un poquito el sitio! ¡Ahí lo tiene! ¡Vamos a verlo! ¡Ahí va el tren! ¡Bien, chicos! ¡Qué bonito! ¡Cómo lo rompe! ¡Muy bueno, Baptista! ¡Y que han venido a nuestra España sin vacilar, con muchísima humildad! ¡Y son compañeros, buen compañeros también! ¡Ahí está Dominic! ¡Vamos a ver ya! ¡A verlo, no! ¡Y el salto moral! ¡A verlo, no! ¡Gracias!